¡Sincero! No sé, ustedes desde que hacen el podcast Están muy como raros No, no estamos raros Lo que pasa es que desde que empezamos a trabajar Juntos en este programa Tú lo estás asesorando en todo ¿Qué te hiciste en el caracho? Primero yo, debo reconocer Dame dos, es que sabes que la camisa ya me queda grande Donde troto siete kilómetros Dime, ¿qué te hiciste en la cara? No, nada, lo que pasa es que yo No me digas nada Ahora te voy a contar Primero, estaba muy mofletudo Con la cara muy caída Parecía a esos perros ¿Cómo se llaman? Los buses Parece un señor de 50 como a todos Que se nos cae la cara Si no tiene nada raro Entonces, ¿qué dije? Quiero verme mejor ¿Cómo me puedo ver mejor? Primero eliminar la papá Estoy corriendo siete kilómetros Todos los fines de semana No es de los siete kilómetros No, sí Trataba de bajar un poco más de peso Y dos, estoy inyectándole vitaminas a mi cara Con un método que es absolutamente natural Que estimula que tú produzcas colágeno y elastina Que es lo que vamos perdiendo con los años Que yo me lo he hecho tres veces ¿Sus lo recomendaste? No, no Pero no es tocarse la cara Ni hacerse operaciones Simplemente volver a estimular el colágeno Que uno pierde Pero te pones vitamina inyectable Sí, con la Sofía Calcán Y que aprovecho de mandarles algo Me ha dado muy buenos resultados Se llama Profailo Profailo, sí Y es espectacular Son bioestimuladores Son bioestimuladores No es que uno se todo ¿A cuánto tiempo te las pones? En promedio uno te lo pone Después te lo revisa un mes después Y después una vez al año Ya... ¿Por qué no nos habías contado Y yo te tengo que pillar? Porque lo hizo el final Así, como escuchar detrás de la puerta eso No, no Raquel, si estás ahí tú al lado Nadie estaba ocultando nada De casualidad Porque son tratamientos estéticos Es como contar Oye, me fui a poner Botox Ay, pero cuéntalo ¿Pero por qué tengo que contarlo? Si es cosa mía Entonces cuento el color de mis calzoncillos No, porque a la gente le gusta saber Señora, usted hoy día Hay un tratamiento que se llama Profailo Lógico Profailo 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 Sí, Profailo Que hace eso Si usted quiere Que no se le caiga su carita con los años Que levante un poco Es lo único que la cara levante naturalmente Profailo Se lo recomiendo Y súper importante Con una buena Una buena esteticista Con criterio Con criterio Para que en el fondo tu cara no cambie Si eso es Porque mi cara no ha cambiado Hoy le está saliendo una espinillita Hasta ahí en la pubertad No, me afeité Para que tú no me rentes Oye Increíble Déjame sumar los otros dos piropos Me afeité para que no me rentes Sí, porque no me gusta que vengas sin afeitarte Que te cortaste un poco el pelo También Y me saqué el copo Se te ve mejor Y el color de las canas te queda Yo lo gasto con un champú morado No, me estoy lavando con un champú Que es el champú que viene en el kit Cuando me escriben en el secreto de José Que es un champú para que te crezca mucho el pelo Engruese el pelo Y además ese champú Tiene la particularidad De que naturalmente Es que es largo el que está de mí Pero mira Finalmente hoy día se está descubriendo en el mundo Por qué el pelo pierde el pigmento ¿Por qué no sale en cana? Se está descubriendo por qué perdemos el pigmento Si se encuentra esa solución Que está muy cerca Nosotros el día de mañana Podríamos volver a tener el pelo Del color natural con que nacimos A mí me encanta O sea, me voy a volver a ser rubio Exacto Nórdico Nórdico No, a mí me fascina ser canoso Y me encanta Lo único que quiero que me he terminado A mí me gustaría neutro Como medio cluni No blanco blanco Pero este champú Lo que hace Va a la génesis Va al gen Del pelo Por lo tanto Mucha gente que lo ocupa Le ha pasado en varios casos Que se le empieza a oscurecer el pelo Porque el pelo empieza a rejuvenecer Hoy no tienes ni una pelada en la cabeza No, 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 estoy súper bien Escríbeme al secreto del José Y le doy toda la solución De verdad, porque antes se te veía un poco Y el otro secreto Que compartamos los José Miguel Sí, lo que tú quieras Para todos los hombres de la edad nuestra Mayores Siempre las canas A ver, las canas en el hombre En la cabeza son súper lindas En la mujer también Pero las canas en las cejas En las pestañas O en la barba Son un poquitito Ah, ese secreto es muy bueno Ya El pincel de la máscara de pestañas Oye, parecemos Estamos peor Que ver Vierta a cuchucha Señora, este es un tal cual De niñezas Somos la piti y la poti Señora, escríbanos A ver El pincel de la máscara de pestañas Yo lo que hago es Sacarle un poquitito Máscara de pestañas Y me lo paso muy leve En la ceja Sí, atención Los hombres que están en su casa Me gusta ¿Qué hago? Me marco más la ceja Me la oscurezco Y hoy día En maquillaje Se le suena José Miguel Mira lo linda Que le queda toda la ceja Así se empieza, mijito Así se empieza Pero si son Tienes que Viene que yo De eso sé El es muy pesado ¿Por qué no nos dejas vivir? Escúchame No, que Jordi Déjanos libres Déjanos libres Jordi le pidió a la Jackie Le miró y dijo Sabes que el José Me gustan tus cabezas Jackie, los voy a dejar Como Sean Connery Y tengo algo a Sean Connery Entre la mezcla de las cejas Un poco más oscuras Son técnicas Si usted me ve en la calle Va a decir Señora, mire a su marido A su amante A su novio Lo que sea Vea si tiene los pelos largos En la ceja Córteselo Porque me carga Y los pelos en la nariz También corteselo Y la oreja también La oreja Pero además Al tiro Vaya Que se mire al espejo Y haga solo a su marido En serio Porque la ceja Con un mínimo De máscara de pestaña Así Como Marcarla bien Y dejarla bien Arquía Es muy varonil Es muy bonito Pero hay que decir Que le saquen un poco De la madre Yo le saco Porque se ve más bonito Que sea discreto Que no se note Oye Y lo que tiene Esta cosa del profile Lo que a mí me encantó Es que tu cara Se ve más descansada Porque el gran problema Que tiene la gente Con el té Con el estrés Con los años Es que la cara Se empieza a ver cansada Por eso a la gente Le gusta tratarse las ojeras O tratar de... Tú te estás dejando llevar Por todo lo que te dice Jordi Veo, ¿no? Sí, bueno Jordi Por lo que le dices tú también Acuérdate Sí Jordi va Me encantan los hombres de Beatles Me encantan los hombres Con suéter de cuello largo Me encanta Jordi va tres pasos Más adelante que yo Bueno, pero así como vamos Señora De aquí a noviembre Van a ser igualitos Pero Jordi Jordi, por ejemplo En el Beatles No tiene tetilla La chave tiene un Beatles Sin tetilla Ay, pero es que ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Ay, es que el otro día Vino Jaime Campuzano Vino Campuzano Y se abrazaba Y yo le decía ¿Por qué se abraza usted Si no hace frío? Es que es para taparme las tetillas Sí Entonces, ¿qué hice yo? Le dije Jaime, mírame Jaime, la técnica esta Y se la achicaron, fíjate No Y mostró una foto Miren, la tenemos señor director La tenemos, sí Él mostró una foto Donde está Eniquique Te os juro que se la achicaron En serio Nos estamos pelando No, no estamos pelando No, ya, ya De ser ordinario Al tiro Van con la vulgaridad No fue así No fue el Perdón Fue el líquido Que se apretaron Tú sabéis que yo Mi trauma O sea, más que trauma Es un trauma adquirido A mí de chico Me ponían Beatles Debajo de la camisa Del colegio Y de hecho Era casi el único curso Que tenía derechos a eso Porque como siempre fui asmático Y he tenido deficiencias respiratorias Mi mamá O mi abuela Después me obligaban a ponerme Beatles Las noches de invierno O sea, los días de invierno En San Fernando O en Talca Porque ahí Si hace frío Hacían frío Oye, pero eso era muy ochentero Que nos ponían Beatles Y camisa arriba Y la parca Compran la FISA Exacto Tú fuiste reina a la FISA Sí, pues, sí Sí Me acuerdo que El Yoyo Coca-Cola Yo me acuerdo del Yoyo Coca-Cola Que lo vendían en la FISA Pero eso es muy antiguo Pero lo vendían en la FISA Imagínate que a mí me compraron Una parca en la FISA Que era azul, celeste y blanco Imagínate Más cola no podía ser Azul, celeste y blanco No, pero rosado, lila Sí No, pero azul, celeste y blanco En Talca En el año 78 Bueno, era lo mismo Y esas parcas Que obviamente no existían en Talca Pero para los días de invierno Imagínate Aquí no entran los niños Al colegio a las 8 A las 8 Ya pues, ahora sería frío en Talca Oye, yo te voy a decir una cosa Yo hace tiempo Hace tiempo Que no me levantaba Raquel No sé si te pasó Abrí la puerta para salir El pasto blanco Bueno, en caso del frío Hoy día en la mañana Fue espantoso En los autos también Y en los pastos Muchas carchas Que no veíamos hace mucho tiempo Ahora, me llama la atención Que uno mira la cordillera Y no hay una gota de nieve Pero resulta que los pastos En Chillán En las trancas Está nevado Es que porque hay una corriente Hay una corriente que viene del sur Oye